El ministro de salud ya se trasladó a ICA, que está entre las tres primeras regiones, las tres regiones con más casos reportados, 2218, y ahí ha anunciado que van a ser cuatro las regiones que van a ser declaradas en emergencia por esta situación de TEC. Lo que pasa es que una declaratoria de emergencia no es una simple declaración, es un proceso que toma los argumentos necesarios y en ese camino estamos, ya lo hemos dicho. ¿Por qué destinar? No, hace más de una semana que hemos anunciado que vamos a declarar en emergencia y probablemente los más agravados ahorita son Anca, Piura, también estamos considerando a ICA y La Libertad, por ahora en esta primera etapa, pero están en la elaboración de todos los sustentos y esperamos que en la próxima semana ya pueda prosperar ese decreto supremo. ¿Por qué no está tarde destinar 8 millones de soles cuando se ha crecido tremendamente este tema del dengue aquí en ICA? Estamos llegando a más de 2.600. No sé a qué le llama tarde usted porque eso está desde el primero de enero de este año en las arcas del gobierno regional y eso es parte de una programación que hemos hecho el año pasado y hemos sustentado ante el Congreso de la República. El colegio médico está cuestionando su posición de no declarar a nivel nacional esta problemática del dengue y va por partes. ¿Por qué? Bueno, yo entiendo el desconocimiento que tiene el doctor Urquizo porque es pediatra, no es epidemiólogo, pero creo que tiene que ser un poco más responsable en sus apreciaciones como autoridad, como representante de un colegio profesional porque primero tiene que solicitar la información. Nosotros estamos encaminando la declaratoria de emergencia con todos los sustentos, esperamos que esta próxima semana pueda llegar al Consejo de Ministros porque eso tiene que pasar por PCM y yo creo que le falta información al doctor en todo caso porque incluso ha dicho que nosotros estamos priorizando Lima cuando yo les acabo de decir públicamente que toda esta semana y la semana anterior estoy recorriendo el país. Gracias por ver el video.